A pocos días de nacido llegan a esta consulta pequeños como Abraham Ali, que tienen la enfermedad congénita más frecuente de las extremidades inferiores. Desde entonces el equipo de trabajo que integra este servicio comienza el empleo de métodos y procederes para correcciones progresivas hasta la intervención quirúrgica. De tal suerte esta pequeña con un diagnóstico también de pie varuequino logra mejorar rápidamente. Llegamos a consulta con la niña con 7 días de nacido. Entonces bueno el doctor nos dijo que a los 14 días volviéramos después de la provita del carcañal volvimos y entonces de ahí empezamos con los yesitos que fueron 6 semanas. Ya a los dos meses y medio ya la operamos, hicimos la incisión después de 21 días con el yesito y ya seguimos en tratamiento que solamente con los ejercicios y con los zapaticos. Melanie recurre a esta consulta por padecer una osteomielitis que la puso al borde de la muerte. Ella ya evidencia avances en su lesión como secuelas de la enfermedad infecciosa. Ella llegó aquí con una osteomielitis de muslito los 4 meses y me le salvaron la vida y la verdad que no tengo palabras para expresar lo que han hecho con mi niña aquí en este pediátrico. Entre las múltiples afecciones ortopédicas a tratar aquí, los profesionales y enfuegueros han buscado novedosos métodos como esta plantilla para medir la cadera del lactante en las radiografías. Actualmente validan también esa práctica desde un software que mereció el premio provincial a la innovación tecnológica. Ese software permite hacer con gran precisión todas las mediciones que se les realizan a la cadera del lactante y con una gran agilidad se llega al diagnóstico de esta patología e incluso el software le propone al médico la posibilidad del diagnóstico con la cual el médico está de acuerdo o no para continuar el tratamiento. Ya hemos desarrollado un software para el diagnóstico radiográfico y hemos desarrollado un software para el diagnóstico ecográfico lo cual se complementa y mejora la calidad del diagnóstico. Quizás si no hubiésemos tenido estas dificultades tan grandes que nos ha impuesto el bloqueo quizás nosotros nos hubiéramos conformado con lo que existe a nivel mundial pero la creatividad de nuestros médicos es la que nos ha conllevado a mejorar la calidad en el diagnóstico. Todo ha sido maravilloso, una atención estupenda. Estamos muy contentos porque en tan poco tiempo nunca pensamos que la niña se fuera a recuperar tan rápido. En solamente dos meses y medio, tres meses, ya la niña tiene un pie perfecto como ustedes podrán ver. Y entonces estamos muy contentos y muy agradecidos al doctor y a la medicina cubana sobre todo. Con tres patentes inscritas en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y cuatro en espera de que se validen, este colectivo continúa con sus aportes e innovaciones para contribuir al bienestar de las familias Cienfuegueras. Mayelin del Sol, Notisur.